Hola, soy Anticondo. Mientras estudiaba en el exterior, imaginaba mi regreso a Ecuador. Pensaba en todo cuanto renuncié en mi comunidad a mi partida, mi familia y mis amigos. Pienso que interrumpir mi investigación tecnológica por un corto lapso fue algo que me afligió mucho. Sin embargo, el estudio académico en Noruega desencadenó un cambio estructural en mi apreciación del mundo y en mi vida. Siempre he valorado mi cultura, mis orígenes y mi identidad. Pero cuando tomé la disposición de reintegrarme nuevamente a la sociedad ecuatoriana, algo había cambiado mi visión característica sobre mi cultura. Todo lo que era común y conocido repentinamente se había reconstituido íntegramente. Estudiar en un idioma diferente, compartir academia con estudiantes de diferentes países, todo eso había cambiado. Me sentí forzado a replantearme nuevamente lo que había aprendido. Y ahora lo valoro aún más. Este fue un proceso harto de aprendizaje sobre Escandinavia. Sus colores, música, gente y arte, que son para mí en esencia exquisitos, únicos, hasta el punto que llegan a leer en mi alma, tanto como la cultura andina. Mi metamorfosis comenzó con una rutina similar todos los días, una práctica de resistencia, estudio y entrenamiento. Este pilar fundamental no permitió que me desmoronara en medio de un entorno de angustia. En el presente soy capaz de advertir situaciones que no comprendía. Y soy consciente de que he experimentado una transformación sin darme cuenta. Al día de hoy mi percepción de la realidad es diferente. La educación científica ciertamente es capaz de cambiarte para siempre. Y este no es el fin, sino el momento cumbre para escribir nuevas historias. ¡Gracias!